Buenos días a todos los amigos de Radio oyentes, estamos de una vez más de vuelta en este interactivo de cada mañana El espacio de radio es lo que está pasando, como te siente William Alcándara Super bien Interesantísimo, y está con nosotros Wellington Martínez Quien es candidato a alcalde por el municipio de San Cristóbal Una coalición de partido, no, Wellington, como te sientes Bueno, hasta ahora, hasta ahora, todo bien Muchas gracias Gracias William, muy bien, siempre con mucho ánimo Y más cuando se trata de hablar de los temas que San Cristóbal necesita que hablemos Precisamente hemos traído a Wellington, porque nos preocupa, Suriel ¿Va a seguir la privatización de la basura? ¿Qué piensa Wellington Martínez? ¿Qué debe hacer el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal? Porque ya estamos a final de año Y el asunto que fue a final de gestión ¿Se pudiera revisar por qué privatizar la basura? ¿O el Ayuntamiento tiene que asumir esa responsabilidad? Mira, la Ley 176.07 no prohíbe No lo prohíbe que los ayuntamientos Hagan acuerdos o outsourcing O sea, que busquen fuera de su gestión Lo que es el servicio Sobre todo porque Le estamos poniendo un tema tan relevante e importante Como la recogida de los desechos sólidos al sector privado Y más en el caso de San Cristóbal Hay un caos urbano que se ha creado Donde hay muchísimas comunidades que no hay forma De que los camiones puedan acceder a esas zonas Entonces, ¿qué termina haciendo la gente? Desechando esos residuos sólidos en el río O también quemando los residuos sólidos Lo cual genera una gran cantidad de dioxina Y es altamente contaminante Entonces, en ese sentido Lo que debería hacerse en San Cristóbal Es acompañarnos de una parte De una autogestión La alcaldía tiene condiciones Para poder adquirir parte del equipamiento Que se necesita Otra cosa es La disposición de esos desechos sólidos Hacia dónde van El vertedero Cómo se maneja Y yo creo que la meta fundamental Que tiene San Cristóbal En materia de desechos sólidos Es disminuir sustancialmente La cantidad de basura que produce Nosotros estamos planteando Que la región Valdecia Está produciendo mensualmente 1.192 toneladas de basura De desechos sólidos Y de esa región Valdecia Pues San Cristóbal Es uno de los municipios más importantes San Cristóbal y Jaina sobre todo Entonces Tenemos que disminuir La cantidad de desechos sólidos Para entonces Con una logística interna Poder tener mejor manejo Reducir los costos Y entonces Tener menos Empresas contratadas Para esos servicios El asunto Dicen también Que cuando el ayuntamiento Privatiza la basura El asunto Este del personal Del pago De la tesorería De la tesorería Y como que disminuye Porque simplemente Paga 6 millones de pesos Y ya La empresa se encarga De todo el personal Y todo eso Sí, pero hay una cuestión Mira En todos los países Organizados Las personas que trabajan Con desechos sólidos De hecho En Nueva York Déjame decirte Que uno de los trabajos Más codiciados Es ser recogedor de basura Pero sin embargo Para usted trabajar En la recogida de basura Tiene que tener Una licencia del Estado Y tiene que ser ciudadano ¿Por qué? Porque son posiciones De alta vulnerabilidad Donde tú estás poniendo A muchos contaminantes A las personas Y eso pues Necesita un mejor trato En términos De pago De remuneración Pero también En términos De cobertura De seguridad social Y de cobertura De salud Entonces En el caso De San Cristóbal El promedio Que se utiliza Mundial Es 1.3 unidades De recogida de basura Por cada 10.000 habitantes ¿Qué quiere decir? San Cristóbal Necesitaría una logística De no menos De 36 unidades De recogida de basura Pero no podemos Tampoco verlo Esto de manera general Sino que también Tenemos que ver La parte específica Por ejemplo Sabemos que los camiones No entran Al barrio 5 de Abril A la zona del río A la zona de Zona Verde En muchas de Jeringa Barrio Nuevo En alguna zona ¿Qué tenemos que hacer? Hay que crear unidades Más reducidas Y hacer una logística Comunitaria Para la recogida de basura Capotillo Tiene una experiencia Con la asociación Escoba Con el grupo Escoba Que se encarga De una parte De la recogida De la basura La dispone Hasta un lugar Y desde ahí El ayuntamiento Hace la gestión O sea yo creo Que San Cristóbal No solamente Discutir el tema Sin privatizarlo O no privatizarlo Sino también ¿Qué logística Vamos a hacer Para tener una mejor Recogida Pero hermano Eso está privatizado Está privatizado Y pagan 6 millones de pesos Tenemos a Pablo Brevemente Pablo Tu opinión Con relación A la basura La privatizamos O cancelamos Ese contrato Saludos hermano Saludos hermano Señor K.R.R.R.A. A Imolito Javier A Nidia Candelario A Solanchi Que no pudo estar presente En esos momentos Pero sabemos Que espiritualmente Estuvo ahí Con nosotros Darle la gracia A todos ellos Que hicieron posible Que se produjera Lo que se produjo Ayer Que fue La intervención Ya De manera directa De la terminación De el Liceo Musical Pablo Claudio Un gran logro De la comunidad San Cristobalense Y un gran logro De incidencia De San Cristobal Grita Que como ciudadanos Seguimos teniendo Mayor inversión social Para la provincia Decirle con respecto Al tema Que ciertamente Coincidimos En que hay que Definir logística Para la recogida De la basura Porque ciertamente Está deficiente En este momento La recogida De la basura En otras ocasiones Habíamos planteado Que con lo que se paga De un año De compratos Por la recogida De la basura Se pueden comprar 20 unidades De compactadores De camiones compactadores Para San Cristobal Y eso Da mucho que decir Lo que se alega Es que los equipos Una vez están En el ayuntamiento Y creo que Una falta de gerencia Decirlo Son maltratados Les cambian Las gomas Les cambian Las piezas Los deterioran En poco tiempo Los mismos empleados Según Lo que se le ha Dicado En el ayuntamiento Es una bajarabazada Creo que Debemos De aspirar A tener Un cabildo Donde La gerencia Permita Que Podamos nosotros Contar comunidades Propias De la ciudad Y que Eso sea Va a salir Por menos De la mitad Del costo De lo que le está Saliendo ahora mismo Al cabildo O sea Que En cuatro años El cabildo Pudiera ahorrarse Más de 200 millones De pesos Que se pudieran Invertir En otras Obras sociales En la provincia De San Cristóbal Así que Bueno ahí está Gracias Pablo Ahí está Entonces Mira Ahí está El tema De la basura Vamos a seguir Con el tema Wellington Yo creo Que la idea Es poner El tema En el tapete Y vamos A seguir Empujando De que Si seguimos Privatizados O hacemos Más eficiente La recogida De la basura Pero mira Yo voy a decir Algunos elementos Puntuales Que tenemos Que tomar en cuenta De lo que debe ser El manejo De los desechos sólidos En San Cristóbal De aquí en lo adelante Lo primero No nos podemos cerrar En el tema De si puede haber Servicios Privatizados O no Puede haber Incluso hay Empresas comunitarias De recogida de basura Que es una cosa Que se puede hacer Sobre todo Nosotros tenemos Carreteros Que llevan la basura Al río Niguo ¿Por qué no pudiéramos Hacer un acuerdo Para que eso no sea así Y es todo lo contrario Sacarnos la basura Al río Niguo Y llevárnosla a otro lugar Para mantener Esa parte limpia Vamos a hacerlo Al revés Decirle En vez de tú cobrar Para llevar la basura Al río Niguo Yo te voy a pagar Para que tú me la saques Al río Niguo Y me la pongas aquí Y te la pago por el peso Un ejemplo Podemos tener El reciclaje De la basura Vamos a decir Especialicemos Ese vertedero Que está ahí Ingeniero Nuevo Eso da pena O sea Toda la basura El 60% De la basura Que produce San Cristóbal Es orgánica Nosotros pudiéramos Tener una empresa Especializada Para la producción De abono Nosotros podemos Especializar Un vertedero Para el cartón Que pudiéramos reducir Ese cartón Se vende No hay necesidad De tirarlo a la basura Y ponerle Un relleno sanitario Pero Wellington El ayuntamiento No se ha preocupado Por enseñarle a la gente A clasificar la basura Claro Porque mira En el artículo 128 Sobre el tema ambiental De la ley Una de las responsabilidades Que se plantea A los ayuntamientos Es el tema De educar a la ciudadanía Y nosotros Que hemos hecho La crítica Pública De las condiciones Que tiene Río Nigua Con la basura Lo que tenemos La respuesta De la alcaldía Es criticando Y diciendo Que incluso Que esos son videos Falsos de nosotros Y viejos Vamos a verlo Directamente Que hemos dicho Hay que tener O sea No se puede responsabilizar Que la gente La culpable Que la tira Si La gente la tira Pero vamos a educar Para que no la tire Vamos a educar Para que reciclemos Aquí hay gente En San Cristóbal Tengo una amiga Que recicla su basura Y yo le digo A ella hermana Y luego que tú La reciclas Que pasa No el camión Se la lleva toda junta Y la tira toda junta Entonces Vamos a comenzar A motivar A la ciudadanía La clasificación Y vamos a tener Incentivos Para los ciudadanos Que tienen Problemas De clasificación De la basura O sea Hay maneras De ponerle un control Y de bajar La cantidad De producción De basura Que tenemos En San Cristóbal Y hacer que la basura Se convierta En algo productivo Otro elemento Por último Es el tema De los lesiviados Los lesiviados Que produce la basura Que cuando ustedes Vean un camión De basura Que va cargado Esa agüita Que bota Ahí Hay una gran cantidad De lesiviados Eso drena El subsuelo Y contamina Nuestros ríos Y nuestras aguas Esos lesiviados Los vertedores Hay que manejarlos En San Cristóbal No se hace Ningún manejo De los lesiviados Entonces Oye Obligatoriamente Hay que hacer un manejo Porque si no Esos contaminantes Van a nuestros subsuelos Y van a nuestras aguas Y terminan Enfermedando la población Entonces Sobre este tema William Hay muchísimo Que conversar Yo creo que Pudiéramos Tener un programa Exclusivo No solamente uno Sino seguir Aunque sea semanalmente Hablar de esto Gracias Wellington Martínez Por las redes sociales La gente que opine Y seguimos con el tema Más adelante Gracias Excelente Muchas gracias Wellington Martínez Gracias